Quiero servirte, oh Dios, con sincero corazón Quiero buscar de ti, cada día al despertar Quiero ser el fruto, resultado de tu amor Quiero vivir para ti, escuchando tu llamar Escuchando tu llamar Porque somos siervos de Dios y amigos de la humanidad Y hoy tenemos claro que somos creados Porque somos siervos de Dios y amigos de la humanidad Y hoy tenemos claro que somos creados, creados para servir Creados con un propósito Quiero servirte, oh Dios, con sincero corazón Quiero buscar de ti, cada día al despertar Quiero ser un reflejo, resultado de tu amor Quiero vivir para ti, escuchando tu llamar Porque somos siervos de Dios y amigos de la humanidad Y hoy tenemos claro que somos creados Porque somos siervos de Dios y amigos de la humanidad Y hoy tenemos claro que somos creados, creados para servir Creados con un propósito Y hoy tenemos claro que somos creados, creados para servir Y hoy tenemos claro que somos creados, creados para servir Creados con un propósito Y hoy tenemos claro que somos creados, creados para servir Gracias.